Presidente, cuando se habla de que con 6 pesos se puede comer por persona por día, cuando se habla de que está todo bien, que está todo lindo, usted con la mano en el corazón, ¿piensa lo mismo? No, yo sé que son todas las artimañas y las picardías, porque nadie gana 6 pesos. El que menos gana, gana 150 pesos por día. Estoy hablando de un jornalero jornalero, de ahí para arriba. Así que si tuviera que ganar 6 pesos y comer con 6 pesos, claro, es imposible, es imposible. Entonces son justamente los artilugios de estos medios corporativos de distorsionar cualquier palabra. ¿No es el INDEC esto? Bueno, si el INDEC yo digo que está mal dicho, que está mal dicho, porque no hace falta decirlo. Lo que hace falta es ver, el común denominador es ver el país que tenemos, ver el día a día en la calle, no lo que dice el medio de televisión ni lo que dice el diario Clarín. Entonces esa es la realidad. Y esa realidad, para hacerla corta, este fin de semana que dispuso la Presidenta hace poco por conmemorar esta gesta histórica, se desplazó gente por todo el país, por las zonas turísticas más importantes y las menos importantes. Entonces eso dice que el que sale a pasear por un día, por dos, por tres días, es porque tiene un resto económico que no son los 6 pesos esos malditos, que vuelvo a decir que no comparto, y todo un récord, siendo sin temporada alta ni algo parecido. Entonces es el país que tenemos. Es el país que tenemos en plena producción, en una crisis global terrible donde los países desarrollados, donde los países ricos, están pasándola muy mal, con un 30% de desocupación. Nosotros, lo dice la oposición, tenemos un 8%, lo dicen todos. Entonces, esta distorsión, este cambio de palabras, cambio de juego de palabras como el otro día, cuando la señora presidenta Cristina Fernández Kirchner le dijo, dirigiéndose a sus funcionarios, de quien depende, como en el caso mío, mis secretarios y mis colaboradores, mis directores, le dijo un poco en broma, y a ponerle que haya sido en serio, dice, hay que tenerle miedo a Dios porque es cierto, hay un supremo, hay un supremo para todo. Y también un poco a mí, le decía a los funcionarios. Entonces, lo distorsionaron de tal manera que ella le había dicho a todos los argentinos, téngame el miedo, téngame el miedo, porque yo inspiro miedo. Bueno, esta es la batalla que tenemos que dar ahora, distinta a la que hacía Güemes, a la que hacía Belgrano. Intendente, ¿hay temor que a partir de lo que va a suceder el 7 de diciembre comience un proceso todavía más profundo de enfrentamiento y de presión mediática hacia el gobierno nacional? Sí, 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 es bravo, es bravo. Yo lo convoco al pueblo, en general, a luchar por los logros que hemos conseguido, más allá de los que podemos ir consiguiendo con este modelo, porque este modelo mediático de corporaciones quiere cambiar el gobierno. Para cambiar el gobierno es y volverse a la década del 90 para que entre el neoliberalismo, hacer ajustes, hacer achiques, porque ellos dicen que todas estas obras que van a los municipios son gastos, porque nunca les preguntan los intendentes. Fíjense ustedes que saben más de periodismo que yo, porque ustedes viven de esto para esto y algunos también han estudiado para esto. Qué curioso que hay 4.200 intendentes y nunca nos preguntan nada. Pero sí los vemos sentados todas las semanas hablando de economía a los mismos, a los González Fraga, a los que ponen las corporaciones extranjeras. Los ponían antes. No, habla el ex presidente del Banco Nación. Habla el ex ministro de Economía, La Baña. ¿Quién es La Baña? De las corporaciones. Pero fíjese el poder de las corporaciones, tan fuerte, que hasta lo ponían de candidato siendo justicialista en el Partido Radical, un partido centenario, un partido que tiene 120 y pico de años. Fíjese el poder que tiene. ¿Pero por qué? Porque se responde a las corporaciones. ¿Pero usted piensa, intendente, que esta división del estar a favor o en contra le hace bien al país? No, le hace mal, pero hace falta el debate, porque esto lo ponen en contra los intereses mediáticos, no el Ejecutivo. Yo le pido a ustedes que me muestren una grabación, tomando un café por medio, compartiendo un momento de amigos, cuando la presidenta ha tenido un discurso agraviante hacia alguien, no así del otro sector totalmente confrontativo. ¿Usted sabe esa movilización que el otro día decían, una verdad de las pocas que dicen, una verdad que decían, esto no ha convocado ningún partido político? Es cierto. Dice, no lo puede capitalizar ningún partido de oposición. Es correcto. Porque lo había motorizado el grupo Clarín, que quiere que no perdió estos privilegios de manejar el país con 340 empresas, una sola persona. O pongale que el grupo sea de 5, sea de 4, sea de 10. ¿Por qué no debe haber algo más distribuido? Y dice, nosotros lo hacemos porque queremos la libertad. Yo pregunto, ¿cuándo había una libertad que ahora está a insultar con carteles, movilización de mucha gente en la Plaza de Mayo o en otros lugares, insultando a la presidenta? ¿A quién llevaron preso? ¿A quién? Ustedes díganme. A nadie. Esa es la libertad que gozamos ahora. ¿Ustedes dicen que Clarín mienten todos en las investigaciones, cuando uno ve que por ahí hay gente que es indigente, que está anotada en la AFIP, y sin embargo figura como que factura millones y millones de pesos a la nación? ¿Esto también es mentira? No, no, no. Nunca todo es igual. Nunca hay que igualar todo. Ni para abajo ni para arriba. ¿Clarín miente? No, no, sí miente en lo grande. Eso es lo peor. Pero está hablando de actos de corrupción del gobierno. Pero a lo mejor está bien, y que lo investigue. Pero para eso tenemos la justicia. Pero lo que ellos... Cada día va a haber más denuncias. Cada día va a haber más denuncias. ¿Por qué? Porque ellos saben que hacen la denuncia, ¿no es cierto? Y generan un manto sospecha ante toda la sociedad, de dudas, de falta de credibilidad a la democracia, a la política. Y lo logran. El caso de Vudú lo lograron. ¿Qué es lo que fue lo de Vudú? Primero que todo, ni una denuncia. Fue que le había alquilado un departamento a una persona que tiene vínculos con el Poder Nacional. Que no sé qué presta servicio, no sé qué negocio hace, no defiendo yo. Pero fíjese que no había nada. Pero mientras tanto, después por enriquecimiento ilícito. Cuando salga eso, la justicia es un poco lenta, bastante lenta. Pero tenemos que ser respetuosos los que queremos en la democracia o en la justicia. Más allá de un poder independiente, por lo tanto, no soy quien para criticarlo. Si no, un político que mande la justicia está muy mal. Pero sí digo que cuando salga el trámite, el juicio, dentro de un año, dentro de dos años, cuando sea, cuando lo disponga la justicia, sale sin culpa y causa. Pero mientras tanto, ya está escarachado.